Hola que tal, a todos aquí Richie México en un nuevo video para el canal, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft chicos y en el día de hoy les traigo un nuevo addon para su Minecraft Bedrock Y en el día de hoy les traigo el addon de anime waifus amigos míos o un addon de novias Si amigos míos este addon ya lo había traído hace tiempo pero como lo han actualizado pues bueno amigos míos aquí se los traigo nuevamente Así que bueno si quieres saber la información de este addon quédate en este video Recuerden que si quieren el link de descarga directo de este addon tenemos que llegar a meter los 150 likes en este video para que yo les deje el link directo sin anuncios ni nada Así que bueno que esperas deja tu like y suscríbete a este canal Recordemos que tenemos que activar el modo experimental en nuestro mundo de Minecraft Bedrock También recuerden que este addon está disponible para Minecraft Pocket Edition, Minecraft para consola y Minecraft para PC Y también les recuerdo por si gustan verme en vivo en Twitch ahí estoy todos los días de 6pm a 10pm en vivo en Twitch Ahí por si gustan pasárselo un buen rato Así que bueno chicos ahora sí vamos con el video Y bueno amigos míos pues aquí tenemos todas las waifus que podemos tener amigos míos ahí se ve todo en los cuadritos Podemos tener a Elma, podemos tener a Hanna Usaki, a Sirotu, a Elizabeth, a Rem o a Rim no sé cómo se pronuncia A Chica Fujiwara, a Ram y a Magumi A ver yo no sé mucho de anime chicos por favor si un hombre lo pronuncia mal por favor díganmelo en la caja de comentarios sin ningún problema Así que bueno chicos pues estas chicas pues las podemos aquí spawnear y miren madre mía cómo se ven chicos Madre mía cada skin tiene lo suyo Bandis Madre mía todas aquí las waifus me ponen un poquito nervioso por su hermosura Ah la verdad no es cierto pero hombre, hombre no se vayan a emocionar también ustedes pinches marranos eh Pues bueno chicos estas chicas se pueden digamos como enamorar Iba a decir domesticar pero sonaría un poco mal Pero bueno chicos ¿Cómo podemos tener una waifu como novia? Bueno amigos míos pues necesitamos una flor roja o mejor dicho una amapola Pues bueno amigos míos para poderlas digamos que enamorar Digamos que yo quiero a esta chichona Pues este me voy con ella y le voy a dar click derecho con la obviamente con la flor en la mano Le voy a dar así y aquí podemos ver que ya se ha enamorado de mí Entonces si le damos click derecho así nada más pues se sienta así Miren así se siente como toda una waifu Si nos agachamos y le damos click nos va a aparecer este pequeño menú Aquí al darle click derecho una vez que estemos parados Miren yo estoy parado, estoy parado Va a avanzar el menú hacia abajo Si nos agachamos y le damos aquí a... Bueno a ver espérate le voy a dar a que me siga Me agacho y le doy click derecho se va a activar la funcionalidad Así que bueno si me empiezo a mover entonces ella se va a empezar a mover creo Si miren ahí ya me sigue Ahí todavía no es hostil ni nada por el estilo porque no ha activado lo de attack También podemos digamos que pues activar que se le vea la vida Y tenemos 25 corazones, tiene 25 corazones la waifu Y también podemos activar lo que sería pues que ataque Que nos proteja, de hecho nos puede proteger y si baja un huevo de vida Así que bueno chicos ahí está ya hemos activado todo Y si le pegamos a digamos creo que a esta Nuestra waifu se le empieza a verguiar Así que bueno ahí podemos ver como la está matando poco a poquito Y la va a matar, o sea la va a matar hasta la muerte Hasta la muerte, a tu casa perra Pues bueno chicos ahí está La verdad es que está demasiado cool este Adon también con esa Mira nomás como se ve Ahí la podemos sentar También a ella, miren nomás que bonita Ahí está, miren nomás A la ha sido tú también Ahí está, ok A ella también que no sé como me acuerdo como se llama Y a esa también Miren madre mía, tú también Madre mía Mira ahí está, también ahí está Ahí está Ahora sí todas sentaditas, todas tranquilas Madre mía chicos La verdad es que se ve demasiado bonito Según en este Adon también estaba disponible lo que sería Hinata Pero la verdad es que no la encontré en ninguna parte No sé por qué Pero pues bueno No sé por qué en la página del creador sale Hinata Pero no está Hinata Ahí si ustedes ahí por ahí la ven pues Ahí pues lo dejan en la caja de comentarios ¿No? Y pues bueno chicos Más que nada es sobre Te trata sobre esto Este Adon O sea no es así Tan difícil de usar como lo pueden ver Pues nada chicos Ahí está También con las demás se puede tener el menú Recuerden Nos agachamos Ahí está Activamos el menú Le damos click derecho Ahí está Nos paramos y podemos mover el menú hacia abajo y hacia arriba Bueno nada más hacia abajo Nos agachamos Le damos click Activamos Y ahí está Si quieren salirse Pues nada Vamos a ver en exit En exit Perdón Y ahí está chicos Ahí está Ahí todavía no activé el modo de funcionalidad de que te sigan Pero bueno chicos Ahí está La verdad es que es un buen Adon Y la verdad es que deberían de agregar a la Jenny La Jenny es demasiado famosa en ese sentido de las novias Pero bueno chicos Yo creo que hasta aquí el video de hoy Recuerden que este Adon ya lo había subido hace tiempo Pues amigos míos lo han actualizado Y pues ya creo que funciona Creo que se había quedado pues Sin funcionalidad por la nueva actualización de la 1.18.10 Así que bueno chicos Espero que les haya gustado bastante Recuerden que si les gustó este Adon Pueden dejar su like y suscribirse al canal Para más contenido como este Así que ahora sí Nos vemos hasta la próxima Chao Chao